¡Hola! Yo soy Luzma y hoy hicimos una deliciosa agua fresca. Mezclamos flores con frutos, exactamente flor de jamaica con fresas, que queda delicioso, espectacular y vean qué color. Aquí está la lista de los ingredientes. Vamos a empezar limpiando la jamaica y enjuagándola a chorro de agua. La vamos a llevar a cocer en agua por más o menos 30 minutos. La colamos y la vamos a dejar escurrir y que se enfríe. Enseguida vamos a lavar y limpiar las fresas. La mitad las vamos a partir en cuatro y las vamos a dejar en la jarra del agua fresca y la otra mitad nos las vamos a llevar enteras a la licuadora. A la licuadora también le vamos a poner el hielo para de una vez saber si ya está lista nuestra agua o no. Le ponemos el azúcar, el agua del cocimiento de jamaica que ya está fría y lo vamos a licuar hasta que se desbarate tanto el hielo como el azúcar. Lo vamos a llevar esto a la jarra donde pusimos las fresas partidas, lo mezclamos un poco y ya estuvo nuestra agua fresca deliciosa. Lo más espectacular que se me hace es el color que hace juego con el sabor y el aroma y a servirlo en vasos grandes adornados con fresas y van a ver cómo a todos se les antoja. Esta agua es además de nutritiva deliciosa y también medicinal. ¿Qué les parece? Si les gustó regálenos un me gusta, sus comentarios, suscríbanse a nuestro canal, es gratis y si desean apoyarnos vayan a la página principal del canal. A su mano derecha encuentran las instrucciones de cómo. También estamos en Facebook y en Twitter. Bye.